¡Suscríbete al canal! Ok, es una pequeña nube deforme, nube extraña, tiene como ha de haber gastado como 30 paquetes de liguitas en esa cosa Es una nube apocalíptica ¡Ay, Dios mío, ¿qué es eso? Tiene como 100 patas y así le quedó después de haber aplicado todo su pigmento, todos sus colores Ok, quedó una especie de araña radioactiva Y vamos a ver el resultado que ya queremos verlo todos, ya amigos, si ya nos enseñaste ¡Ay, tú qué bien psicodélico! Esos círculos están perfectamente como si estuvieran hechos por computadora ¿Qué onda con esa playera? Definitivamente en un viaje chistoso Sí la puedes imaginar y ese es el resultado Ok, no soy tan fan, quedó muy chida, pero no soy tan fan Pero el proceso, ¿en serio? ¿Como 300.600 ligas? Eh, no No, es para Baby, siguiente Ok, vemos ese, está poniendo una forma de una fresa Está poniendo alrededor también color azulito, le puso las pequeñas semillas Después de rato dejó secar y la abre ¡Ah, quedó cool! Aunque más que frisa, tiene como pinta más de sandía Pero bueno, bueno Ahora sí vamos con el que vamos a hacer Miren, está poniendo aquí su pintura morada Esa playera no tiene liguitas O sea, no le puso liguitas como que en forma de cruz ni nada de eso Ahí está poniendo moradito, azul, rojo, anaranjado Y, ah, también está poniendo verde Ok, va a poner verde Y por último, claro que sí, el color amarillo Del otro lado, de igual manera va a hacer lo mismo Está poniendo ahí las pinturas Pero bueno, miren, sigue ahí pintando, todo bien suave El azul Está metiendo muy bien el pigmento por todas las hendiduras Ok Y veamos el resu... O sea, ¿en serio? ¡Queremos ver el resultado! ¿Por qué no lo pones, amigo? ¡Uy! Ah, bueno, ya miren, aquí te ya encontré Ahí está enseñando Este cuate está enseñando ahí todo su... ¡Ah, miren! Pone una liga por alrededor Y este es el resultado final ¡Ay, no se te caiga, que no se te caiga! ¡Ah, miren! Quedó padre, ¿eh? Quedó padre Se le coló un poquito el color negro, pero me gustó Así que vamos a hacer ese mero Y por si no recuerdan, yo hice un video de tie-dye Un enfrentados Aquí lo tienen Hice un enfrentados Y en esa ocasión me dijeron ¡Ah, Paulina! Le estás regando Estás haciendo todo mal Es raro, ¿verdad? Como siempre Y pues sí, ya sé Hice todo mal Y en esta ocasión, pues, la neta quise darle otra oportunidad A los colorantes y pigmentos de mis amigos de Colorantes Mariposa Y claro que sí Ellos me mandaron dos cajitas gigantes Sí, así es Mis amigos Pero no te pegues Sí, así es Mis amigos de Colorantes Mariposa Me mandaron para mí y para ustedes Cosas bien chidísimas Entre ellas me mandaron un kit o dos kits o tres Quién sabe Un kit de tie-dye para hacer mis pruebitas nuevamente Y otro regalísimo para ustedes Ay, ya quiero ver qué tienen estas camas Ok, por este lado tenemos todo un kit de estos colorantes mariposa Pero estos son colorantes finos para telas Son los cristales de color Tenemos toda esta gama de colores Y claro que sí, miren El revitalizador de blancos ¡Wow! Sí, por si no lo sabían Este revitalizador de blancos Es ideal para conseguir un blanco impecable Únicamente, recuerden Funciona en tela blanca Ah, espérense Y este revitalizador de blancos No contiene cloro Y no quita las manchas Ok O sea que si tú tienes por ahí Una playerilla toda percudida Y dices, no, pues es que no lo quiero tirar ¡Uh! Con este Tu prenda blanca queda como nueva ¡Wow! Sí, sí Definitivamente sí lo necesito Me mandaron también una botellita Y guantes y liguitas ¡Adiós! ¡Uh! ¡Tenemos otro más! ¡Oh my gosh! Tenemos muchos kits de cristales de colores ¡Ay, Dios mío! ¡Muchos, muchos! Oigan, ahorita que me estoy acordando Ellos acaban de implementar ¡Chéquense! Su kit de tie-dye Pero ahora con las botellitas especiales Directamente nada más para que rellenes con agua Y ahora sí puedas pintar ¡Eh, mis amigos de colorantes mariposas! Definitivamente está muchísimo más práctico Ergonómico y fácil de usar ¡Wow! Aquí en esta otra cajita tenemos ¡Uh! Y una vela En forma de corazón Para tus citas románticas A ver, ¿qué más? ¡Ah! ¿Por qué? Por cierto Pues déjenme decirles ¡Ay! Lo peo, José Y a mis amigos de colorantes mariposas También tienen una amplia gama De venta de velas Venden velas para cumpleaños ¡Ah! Velas aromáticas Miren, por ejemplo Esta viene en un tarrito de... ¡Ah! ¡Pérate! Esta dice maceta repelente de mosquitos ¡Ah! ¡Deme 20! Maceta citronela para los mosquitos Y ¡Oh! ¿Y qué creen? Hecho en México, cuates ¡Ay! Tenemos un tarro hexagonal Esenza se llama Y claro que sí Es del área de colorín Home decor ¡Ay! ¡Qué cute! Definitivamente Esto sí es para una cita romántica ¡Oh! Pues para una fiesta de San Valentín Ahí decoras con todos tus corazones ¡Miren qué bonita! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿O qué? ¡Ay! No inventes Para los amantes del café Huele deliciosamente a un cafecito Por la mañana ¡No manches! Huele deliciosamente a cafecito Estos modelos de vela Y muchísimos más Tienen mis amigos ahí de Colorín Colorín Colorado Mis amigos ahí en Colorín.com Tienen todos estos modelos de velas Y muchísimos más Para que vayan De hecho también venden sirios Sí Sirios para primera comunión Velas para posadas Velas lisas Pabilos Velas en espiral En fin Todo, todo en cuanto a velas Lo puedes encontrar ahí con mis amigos de Colorín.com Dejo todas sus redes sociales aquí abajito en la descripción Pero bueno, vámonos rapidísimo Ahora sí Y pues yo tengo esta playera Oigan Una cosilla que se me olvidó hacer en el video pasado de tie-dye Fue mojar o humedecer la prenda antes de ponerle todo el colorante Aquí la clave va a ser en que doblemos muy bien nuestra prenda Para que no salga chida Entonces voy a comenzar guiándome por aquí por la parte de las axilas Me voy a ir hacia el centro Y tratando de que me quede justamente aquí en el mero centro también del cuello Así que aquí mero voy a comenzar con la técnica del pellizcado Con mucho cuidado Ahí está El primer giro Vamos a tratar de que todo esto nos quede así como bonito Todos los doblecitos, ok Volvemos a girar Y vamos acomodando Recuerden La clave está en dejarlo bonito Al girar Seguimos girando Acomodando todos nuestros dobleces Que se vean chidos, para que se vean bonitos Como si fuera un tornillo Así mero Vamos acomodando nuestros pliegues Con cuidado Pues ahí está Está todo chueco, pero bueno Ahora vamos a traer una super liga De las que vienen en el pequeño paquetazo Agarramos una de nuestras ligas gigantes Y las vamos a poner aquí alrededor Nada más alrededor Ahora no vamos a hacer la cruz Si la volteamos También, nada más que quiten los pelos Miren, así nos queda Vamos a traer nuestro kit Agrega agua al frasco hasta la línea indicadora Aplica colorante Envuelve con plástico Y deja descansar de 6 a 8 horas Tairai un paso Técnicas y diseño Círculo Oigan, aquí les enseñan Muchas técnicas Para que ustedes puedan hacer Sus propios diseños Aplica el colorante Dentro de 15 minutos Después de haberlo preparado Ya que después de ese tiempo Perderá su intensidad ¡Excelente! Vamos a comenzar Marilecito de comenzar Y vamos a agitar Muy bien Ya tengo aquí Mi pequeño topper Mi rejilla Y vamos a ponerlo así De esta manera Para que todo el líquido caiga ¡Ay! De ese pequeño detalle Tenemos que hacerle aquí el Ahí va ¡Qué buen picnito! ¿Listos? Vamos a voltear la prenda Con mucho cuidado Que no se nos deshaga ¡Ay! Sigamos Sigamos pintando ahora De este lado Pero empezamos con el amarillo ¡Ay! Ya está chorreando mucho Aquí abajo Eso quiere decir Que está súper mega Impregnadisísimas ¡Listos! ¡Listo! Ya traje mi pequeña bolsa Ahora vamos a meter Nuestra pieza Con cuidado Aquí a la bolsita Y la vamos a dejar reposar Por 8 horas Y ahora vamos a seguir reaccionando a los otros tic-tacs ¿Dónde te pongo ahora? Miren, aquí está otro parecido Ahí hizo un corazón, pero el corazón es totalmente de arcoiris Ella no le puso nada alrededor Ah, miren, le puso negro, ¿eh? Ok, la voltea Ahora vamos a revelar el chiste ¡Hágalas! Quedó bien, ¿eh? Fíjense, vi este, vi este que se me hizo muy curioso Pero vean nada más Fácilmente ahí son como, híjole, no sé qué Como unas 200 prendas cortadas al mismo tiempo Vean nada más Se ve que al parecer son piezas de sudadera Pero, wow, ¿cómo cortan en masa? Pero bueno, bueno, ahora sí vamos a hacer el siguiente Bueno, pues aquí este chavo ya está partiendo por la mitad Después hace una línea así Luego un circulito Y con cuidado va agarrando todo, todo por toda la línea Va acomodando todos, todos los pleguecitos Para que quede así bien cool Y luego va poniendo todas las ligas Y eso se ve como un acordeón Y luego en el circulito puso una liga, ¿ok? Y en la parte de arriba todo lo puso así como Todo así Y ahora está poniendo el arcoiris, arcoiris y luego el negro en medio Y luego arcoiris, luego el negro en medio Ok, así se va toda, toda la playera Y de hecho está poniendo negro, ¿eh? Eso es muy interesante Ya después... No, le quedó bien chida Ok, creo que este es el que vamos a hacer Ay, Dios mío Ojalá que nos quede Entonces la vamos a doblar Ya está volteada la pieza La vamos a poner aquí Axila con axila Tenemos que ser muy cuidadosos Para que nos quede bien chido el dibujito, ¿ok? Ahí está, bien dobladito Bien, bien parejito Lo voy a hacer con lápiz Venga, sí Él hace una línea aquí Y se va hasta acá abajo Pero ¿saben qué? Yo la voy a hacer aquí Él utiliza un envase de algo circular Pero aquí lo vamos a hacer a bolsa Casi no se ve en la cámara Pero aquí sí se ve en mis ojos Ok, ahora él va agarrando todo esto Va haciendo los dobleces así como acordeón Uno, dos, tres, cuatro Y así, ¿ok? Se va agarrando la línea Ok, por lo pronto vamos a poner mejor la liga aquí en medio Para que no se nos vaya a mover esta cosa Ahora vamos a hacer todos estos abaniquitos bonitos Para que nos salga una figurita bonita Ahí está Necesitamos una bandija más larga Ya sé Sabía que la del pastel algún día la iba a usar Ahora sí vamos a empezar a poner todo el menjurje Ahora fíjense que yo hice Con estos cristales de color Pero mi sobrecito negro Con ese hice mi mezcla de negro Entonces ahora vamos a utilizar el negro en este diseño Vamos a empezar a poner todo el menjurje Vamos a empezar a poner todo el menjurje Vamos a dejar reposar esta cosa toda la noche Y de ser más suerte a ver cómo se ve Ay, el día de mañana Ok, estamos viendo aquí esta especie de nube gigante Es una tripa, tiene textura de cerebro Ok, está, hizo un degradado muy padre de grises Le puse unas líneas negras Ahora tiene unos bracitos Con muchísimas ligas Volvemos a la figurilla de nube Ahora ya pintó todo, todo Ya pintó todo, secciona No manches ¿Cómo es eso? No, no, no manches ¿Cómo puede ser que haya hecho esos cubos? No, o sea, no puedo hacer esto Mi nivel de tie-dysmo aún no es así de profesional Me quedé así irá A ver, este está haciendo una pequeña pantera rosa Y lo está pintando sobre una playera tie-dye negro con rosa ¡Vean qué chido! Se me acaba de ocurrir una idiota ¡Qué buena idea, eh! Hacer este tipo de diseños Ok, vamos con el siguiente modelito ¡Gracias! 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 ¡Listo! Hemos terminado por atrás y por delante nuestra... Pérate, le falté un poquito acá Vamos a dejar reposar esto Otras pues toda la noche A ver que tal mañana Por lo pronto vamos con otros tiktoks Pero ahora que creen Vamos a ver que cosas locas nos muestra tiktok Con el tie dye negro Ella al parecer Está haciendo Unas piezas Ahí está planchando Está haciendo ahí su corte y confección Y toda la cosa Después ya está totalmente pintando Con esta técnica de tie dye Ahí está haciendo el arco iris Pero encima Oh miren Si pero están muy Ok que piezas son esas Ya están jugando Y al parecer son medias Son unas medias Porque obviamente tiene forma de piernas Ya después ahí está ella terminando de coser la parte de arriba Ok la voltea Ah está genial Ok son unas medias Vean que bonitas están Ok aquí estoy viendo esta fabulosa hoodie Que es negra Y tiene unas rayas muy chidas Con la técnica de tie dye Miren aquí la está haciendo Aquí está haciendo su espiral Y ya está poniendo unas bandas largas Está agregando cloro Por los dos lados Ajá Después 24 horas Así es como nos queda Está dividiendo su hoodie Y está pintando Nada más que ese color de abajo Grisáceo No soy muy fan Ya terminó Ahora va a meter a su bolsita Lava y seca Y así queda Bueno Queda chido Queda como un efecto Como tipo de acuarela Queda bien Si me gustó Me gustó Aunque hubiera preferido Que hubiera quedado totalmente blanca Para que se vieran más los colores Bueno pues Ahora este chico Fue a Michael's Y también trajo Su kit de tie dye Muchas bandas Muchas ligas Y él está agarrando Nada más la manguita Está haciendo Muchos Muchos nuditos Uno tras otro Y solamente está agarrando Las mangas Le quedaron como dos trencitas Y esas trencitas Las está metiendo A mitad agua A mitad cloro Muy bien Así con unas pinzas Como si estuviera guisando algo Después ya Pues ya está llenando Sus colorantes Y está aplicando Todos los colores Del arco iris Insisto Quedó café abajo ¿Cómo podemos hacer Que quede totalmente blanco? Pero bueno miren Ya está quitando sus banditas Y así le quedó ¡Oh! Le quedó súper chida ¡Oh! Muy cool Y me encantó Vamos a poner en práctica Esta de las manguitas A ver qué tal nos sale Ok Y aquí ya tengo A la víctima Número último Él lo hizo separado Pero en este caso Vamos a hacerlas Al mismo tiempo O sea sí Que vamos a doblar esto Y lo vamos a hacer Al mismo tiempo ¡Uy! Está bien inteligente Así ya Así ya Vamos a empezar A poner las ligas Así mero ¡Oh! ¡Cuánta electricidad! Traje mi bandeja del pastel Que me está salvando De los apuros ¡Chéquense! Está chida la trenza Aquí adentro Ya le vacié cloro Así que Decidme suerte Porque Voy a arruinar esta playera ¡Qué rápido! Vamos a poner aquí Y el color rosa Y el color rosa Y el color rosa Y el color rosa ¡Listo! Hemos terminado Ahora vamos a dejar secar Esto Este Pues no sé 24 horas Sé yo Este Nos vemos El día de mañanita Para hacer el descubrimiento Bueno en realidad Va a ser para enjuagarlas Este Sí Ya voy a dormir Adiós Muy bien Ya tenemos aquí Todas nuestras prendas Ahora sí Es tiempo de Enjuagar ¡Suscríbete! 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 Y vean las mangas Vean nada más Está brillante Ok, este es el diseño Número uno Hoy está hiper mega cool Déjame por un gancho ¿Por qué me salgo? Si acá está en el trozo ¿Qué tal? Está chida, ¿no? Bueno, vamos con la que sigue Que es esta ¡Qué chida! Rosa, azul Y morado Vean nada más ¡Qué chulada! Vean, también las mangas Se alcanzaron a pintar así Super cool Este kit de mariposa Definitivamente trae colores Ultra, mega, vibrantes Vamos a abrir esta A ver qué tal Una, dos, tres ¡No! Se manchó un poquito aquí ¡Ay! Fue la regada que vi Sí está chida, ¿no? No es como la del videota Así super mega igual Pero pues Da el gatazo, ¿no? Los colores se mezclaron Mucho de las mangas Pero de todos modos Está padre, ¿no? ¿Les gusta? ¡Listo! Ahí está la tercera Ahora sí Vamos con la última Ay, esta me da muchos nervios ¿Están listos? Una, dos ¡Tres! ¡Qué chida, ¿no? Vean las mangas Pilaron chidas O sea, de verdad Pensé que iba a ser un fail Pero no De aquí adelante Sí quedó un poco de fail Porque se me decoloró Y según yo Mi super mente dijo ¡Ah, no manches! Vamos a ponerle Llamo permanente ¡Ay! No, no, quedó feo Pero podemos pintarlo Con algo aquí Las mangas quedaron Bien locas ¿Qué les parece Si hacemos un diseño En esta Para tapar un poco La mancha negra? Muy bien, listo ¿Y qué creen? Pues el diseño que elegí Va a ser un pequeño gatito Vamos a tratar de que El Michi tape La pequeña marca El pequeño error Ojalá que todos los errores De la vida Se pudieran reparar así, ¿verdad? Bueno, miren Vamos a tratar De que nos quede aquí Igual La medida Ok, les recuerdo Que este es vinil textil Este se transfiere Con calor Entonces voy a poner Este pedacito de papel encerado Y voy a poner mi plancha En el número 3 Y vamos a planchar Muy bien De esta forma Durante 10 segundos Para que todo el vinil Se transfiera muy muy bien Vamos a retirar La protección Y tiene que quedarnos Nuestro Michi Aquí listo Y pegadito en la playera Quedó nuestro gatito Aquí ya tapando nuestro error Y vean Vean el efecto mate Que tiene esto Está padrísimo Terminamos nuestra playera Vean ¿A poco no se ve padre? Hasta parece comprada ¿A poco no? Bueno, obviamente Si la compré pues Pero hasta parece así Como de tienda ¿O soy yo la única loca? Esta playera luce Así ¡Listo! Vean nada más Como luce nuestra super playera Tie-dye Con Michi Tapando manchas ¿Cómo ven? ¿Les gusta? Sí, sí me gustó mucho Oigan, por cierto Mis amigos de Colorantes Mariposa Les están regalando Este increíble kit Sí, les están regalando Muchas cositas Entre ellos Un kit de tie-dye También un kit básico Para pintar cualquier ropa Que tengan en su casa Así como también Unas velas Unos sobrecitos De potencializador blanco Y bueno, en fin Todo lo que pueden ver aquí Todo esto Se lo pueden llevar Hasta la puerta de su casa Lo único que tienes que hacer Es darle like A este video Tienes que darle like A las redes sociales De mis amigos de Mariposa Y darle like A la foto que postearé En Facebook De todos estos premios Tienes que darle like Y también tienes que dejar Un comentario Recuerda Únicamente Tiene que ser Un solo comentario Por persona Porque de los comentarios Vamos a sacar El o la ganadora El ganador Lo daré a conocer En mi Instagram El día 30 de junio En una historia Así que tienes que estar Bien pendiente Por cierto También vamos a regalar Una de estas dos playeras Ustedes van a elegir Cual de las dos quieren Déjenlo acá abajo En los comentarios Una de estas dos playeras La que ustedes elijan También se va a ir Junto con todo el premio Que les acabo de enseñar ¿Cuál les gustó más? ¿Esta o esta? Pero bueno mis artistas Me despido Recuerden que yo soy Paunegrete Marín Y nos vemos En el siguiente video Bye bye Mua